i.com. Es tu voz. Es tu opinión. Es tu denuncia ciudadana. La ciudadanía denuncia. Es necesario pintar el paso peatonal ubicado debajo del puente de la Marina San Fernando, pues los vehículos no hacen alto para ceder el paso a los peatones, inclusive si van en silla de ruedas, ya que existen las rampas al borde de la banqueta, más no las líneas peatonales. Se solicita a las autoridades correspondientes resuelvan este problema. Estamos en Beca Ranza. Como ya están viendo ahí, los carros pasan el tope como ciudad, pero es que no es tope, es una pantalla nomás. Ayer a través de la PAC tuvieron problemas con sus chavos al poder pasar aquí de una tienda hacia la plaza y de la plaza a la tienda. Ya que traían silla de ruedas, iba la moto y ni siquiera hizo alto total. Pero todavía estamos como ciudadanos, empezando a los que no tienen voz. Aquí volteé a un señor que ni siquiera hizo alto total. No, no trato de pasarme, porque si me apachurro los cabezones, ¿verdad? O ver, no se paran. Haz valer tu voz y tu opinión. Contáctanos en i.com y denuncia.